Centro Vida Móvil es una iniciativa de la coordinación y de quienes están al frente de este proyecto, un lugar estático que quiere y pretende desplazarse a los diferentes sectores de la ciudad, llevando actividades a los más de 4.600 adultos mayores existentes en la región, iniciando con un pilotaje con Barrio Camilo Torres y la vereda El Placer este miércoles 25 de octubre. Sí, Centro Vida Móvil se trata de llevar las actividades que tenemos en Centro Vida a los barrios para que de esa manera las personas mayores tengan la forma de participar de estas actividades, tanto recreacionales como psicológicas y también de la salud. Tenemos que, tenemos proyectado esta semana hacer el pilotaje con el Barrio Camilo Torres y la vereda El Placer, ya en las posteriores semanas iniciaremos ya con todos los barrios y también con regimientos y veredas de nuestro municipio de Ipiales. Las actividades a desarrollar en este Centro Vida Móvil serán varias y amplias de libre esparcimiento y de aprovechamiento del tiempo disponible, utilizando el pilotaje como herramienta para atraer a más adultos mayores a Centro Vida. Esta actividad se va a basar prácticamente en el atraer más personas mayores para Centro Vida. Igual, es un pilotaje pero se va a seguir construyendo mes tras mes en cada barrio, que la intención es cubrir todos los barrios del municipio de Ipiales. La invitación es para que este 25 de octubre sectores aledaños a Camilo Torres participen de todas las actividades que han programado para el desarrollo de Centro Vida Móvil. Estamos haciendo la cordialmente invitación en ese momento al barrio Camilo Torres, Centenario, alrededores, para que este miércoles 2 de la tarde nos acompañen en el Polideportivo del barrio Camilo Torres y el día viernes estaremos en la vereda El Placer. De esa manera también hacemos la cordial invitación y exención a toda la ciudadanía de Ipiales para que las personas mayores podamos acceder a este evento que promueve la Alcaldía Municipal. Esa iniciativa pretende llegar a todos los sectores de la ciudad. Los horarios en los cuales se desarrollará Centro Vida Móvil será de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes en los diferentes sectores urbanos y los días sábados de 2 a 5 de la tarde en las veredas y corregimientos de esta zona de frontera.